Los territorios indígenas Cabécar de Bajo Chiripó y Alto Laguna Guaymí de Sierpe de Osa recibieron más de 179 millones de colones provenientes de acciones climáticas por la reducción de emisiones forestales generadas en sus bosques en el periodo retroactivo 2018-2024, en el que participan de manera voluntaria. El pago se formalizó tras un extenso proceso de consulta y trabajo conjunto con el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal del Ministerio de Ambiente y Energía, Fonafifo, que culminó con la elaboración de sus planes ambientales forestales territoriales. Estos planes son importantes para los territorios indígenas pues promueven la inversión de recursos directos en sus territorios, pero además estos son un requisito para acceder a recursos de finanzas climáticas por medio del Contrato de Reducción de Emisiones Forestales, un mecanismo financiero del MINAE Fonafifo realizado para la implementación de recursos en el marco de la Estrategia Nacional, que hace referencia a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la deforestación y degradación de los bosques. Actualmente hay ocho planes finalizados a nivel nacional, estos son Ujarrás, Talamanca, Cabécar, Quecondi, Boruca, Malecu, Abrojo, Montezuma, Alto Laguna y Bajo Chiripó. Por otro lado, dos de ellos están esperando ser validados en sus comunidades, mientras que catorce se encuentran en proceso de construcción y finalización. Las actividades realizadas para la elaboración de los planes son financiados con los recursos alcanzados por el país en el año 2020, con el Fondo Verde del Clima, gestionado por Fonafifo y el apoyo técnico del proyecto Pago Basado en Resultados del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entidad administradora de los recursos. Estas herramientas fueron desarrolladas mediante el diálogo de un proceso participativo de información, pre-consulta y consulta, realizado bajo la Cosmovisión Indígena, el Marco Legal Costalicense y el Convenio 169 de la OIT, así como también Zaval Guardar y las políticas operacionales del Banco Mundial y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, respectivamente. De esta forma se planteó el trabajo conjunto entre los pueblos indígenas y el Ministerio de Ambiente y Energía para así definir las acciones en materia ambiental y forestal dentro de los territorios indígenas.